Los guerreros terminaron su preparación de cara a las competencias en Puerta en el primer semestre de 2020 con un triunfo sobre Tigres en el estadio universitario. Un total de siete canteranos tuvieron actividad en este compromiso disputado a tres tiempos. Los refuerzos José Carlos Van Rack y Alan Cervantes tuvieron actividad y continúan de forma satisfactoria su adaptación a la filosofía del juego de Guillermo Almada. El volante ecuatoriano Ayrton Preciado se mantiene en el ascenso futbolístico al sumar minutos de juego y confirmar su estado físico óptimo durante la temporada. El cuadro Santista recibirá un día de descanso, será el próximo lunes cuando remonte sus labores, con miras de duelo ante Tijuana de la jornada 1 del clausura 2020. Los guerreros vencieron a Tigres por marcador de 3 a 2 en el estadio universitario, en contexto que costó en tres tiempos de 45, culminando su preparación de cara al arranque al torneo clausura 2020, la cual incluyó trabajo intenso en el territorio Santos Modelo, como en Cancún, Quintana Roo, así como una serie de encuentros amistosos. Frente al cuadro, Felino, Guillermo Almada y su cuerpo técnico tuvieron la oportunidad de observar y analizar a todos los elementos, ya pensando en lo que se verá en la primera prueba del campeonato frente a Tijuana en el Estadio Caliente a disputarse el próximo viernes. Para el primer tiempo, el timonel uruguayo alineó a Carlos Acevedo, Emiliano Orrantia, Hugo Rodríguez, Daniel Hernández, David Andrade, Alan Cervantes, Edgar Gámez, Adrián Lozano, Ayrton Prizado, Eduardo Aguirre y Octavio Rivero. Por medio de un cobro de tiro libre ejecutado por Adrián Lozano en el minuto 39, los guerreros fueron al frente en el cotejo. De cara al segundo lapso, el cuerpo técnico lagunero movió sus piezas, mudando al terreno de juego a Jonathan Orozco, José Carlos Barranqui, Pélix Torres, Mateus Doria, Gerardo Arteaga, Fernando Gorriarán, Ulises Rivas, Brian Lozano, Erick Castillo, Diego Valdés y Julio Furch. En una acción que comenzó tras un despeje por parte del capitán verde y blanco al 71, el atacante ecuatoriano Erick Castillo se encargó de anotar el segundo tanto para la clópsula santista. El uruguayo Brian Lozano colocó al tercero en la cuenta albiverde en el minuto 79, enviando el esférico al fondo de las redes luego de un disparo de volea inatajable para el arquero felino. Octavio Rivero y Ayrton Preciado sustituyeron a Julio Furch y Diego Valdés, respectivamente en el último tiempo del enfrentamiento, las anotaciones de Tighe fueron obra de André Pierre Guiñar en el 65 y en el 83. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.